Luego de que este miércoles esto dio a conocer que Iván Marconi, mediocampista de Cruz Azul, tenía pie y medio. Fuera del club para regresar a Argentina y jugar con Boca Juniors, la afición cementera y el entorno del cuadro. Cementero sigue cimbrado por la noticia. Sin embargo, a falta de concretarse la operación, la mañana de este jueves se llevaron una sorpresa en la Noria. El contención llegó a primera hora a las instalaciones del club para seguir entrenando. Con normalidad, en espera de que el cuadro Senei se cierre el fichaje, pagando la cantidad que la máquina ha puesto. Para llevarse el pase completo del jugador. Cruz Azul en Argentina hablan de 8,5 MD de ofrecidos por Boca para hacerse. De los servicios de uno de los mejores jugadores del último campeonato mexicano. En el seno de Cruz Azul hay. Molestia, no con el jugador, sino con sus agentes, ya que el miércoles fue el propio Marconi quien se reunió. Con compañeros, cuerpo técnico y directiva para expresar su deseo de partir hacia su país, donde ve mayor oportunidad de. Trascender a Europa y luchar por un lugar en la albiceleste, que también inicia un nuevo ciclo mundialista. Trascender a Europa y luchar por un lugar en la albiceleste.